Los informales son las 9.39 de la mañana. Vamos a hablar en este bloque sobre el cambio climático y los compromisos que se están asumiendo a nivel internacional, Leo. Sí, porque un centenar de países están participando en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que se está desarrollando en Glasgow, en Escocia. Ayer se firmaron compromisos que tienden a reducir en un 30% las emisiones de metano y a acabar con la deforestación en 2030. Esos compromisos incluyen defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra los incendios forestales, la restauración de tierras degradadas, entre otras medidas. En la Cumbre ya están allí la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, está la Intendente de Montevideo, Carolina Cose, va a viajar el Ministro de Ambiente, Adrián Peña. Para conocer más sobre la Cumbre y la participación que está teniendo Uruguay, estamos en contacto en Escocia con Nathalie Pareja, Directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos. ¿Cuál es el objetivo central de Uruguay en esta cumbre? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. ¿Me escuchás? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchó la pregunta, Pareja? No, ¿me la podés repetir? Sí, claro. ¿Con qué objetivo central viajó Uruguay a esta cumbre? ¿Qué es lo que se propone Uruguay aportar en esta cumbre del cambio climático? Bueno, como todos, en realidad, esta cumbre es importante y trascendente creo que para todos los países y también, obviamente, para Uruguay justamente en aprovechar estas instancias para justamente poder avanzar en los compromisos y las metas que cada país ha asumido en este sentido. La tensión, obviamente, que está puesta en esta conferencia, pero por un tema de que la cumbre del año pasado, que si va a ser el año pasado, al final no se dio por un tema de la pandemia. Y bueno, también fue un año bastante complicado con el tema de algunos acontecimientos climáticos que hubieron, que fueron de relevancia, o tuvieron impacto mediático, digamos. Y por otro lado, también lo que fue el informe del IPCC, que fue un informe bastante contundente, que nos deja a todos los países, en realidad, preocupados. En este sentido, o sea, la delegación Uruguay, obviamente, también lo que viene a hacer, viene a acompañar justamente esos compromisos, el compromiso que tienen los países en común para justamente enfrentar lo que es el cambio climático. Y bueno, una de las piernas fuertes que tenemos acá como delegación es justamente poner en valor un poco los compromisos que el país cumple en materia de cambio climático y bajo lo que es el Acuerdo de París. Uruguay no es uno de los grandes responsables del cambio climático, de las emisiones de metano, pero a su vez tiene un compromiso con su propia producción que ha estado en cuestión incluso en diversas polémicas por nuestra manera de producir carne y por nuestra agricultura. ¿Qué es lo que va a decir Uruguay al respecto en la cumbre? ¿Va a presentarse como una manera saludable de producción? Sí, eso sin duda. Como ya saben ustedes, Uruguay no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, es más, nosotros no movemos la aguja, nuestro aporte al calentamiento es un 0,04% de las emisiones globales, pero sí somos un gran afectado a lo que son los efectos de cambio climático producidos por este calentamiento. Y por eso Uruguay, en realidad, una de las piernas fundamentales que nosotros venimos a dar a los países, y justamente a los países de desarrollo, y tanto nosotros como países de la región que nos acompañan, es el tema de que necesitamos financiamiento para adaptarnos al cambio climático. Nosotros no tenemos mucha, vamos a decir, mucho énfasis en el tema de mitigación, porque es más, Uruguay fue uno de los pioneros, uno de los países pioneros en temas de mitigación con el tema de las energías renovables, pero sí, nosotros lo que hacemos es buscar que nos apoyen con el tema de adaptación, que es parte de nuestra pierna fuerte y nuestro compromiso político. De hecho, son parte de los compromisos del Acuerdo de París, que los principales países emisores de gases de efecto invernadero tengan que económicamente ayudar a los países más agredidos o más perjudicados a nivel global, aparte de reducir las emisiones. Eso es algo que Uruguay va a reclamar. Exactamente, es uno de los mensajes que siempre se da, o sea, los países desarrollados se desarrollaron justamente emitiendo gases que al final nos terminaron perjudicando a los países que estamos en proceso de desarrollo, o sea, un proceso que ellos ya pasaron. Natalia, hablando concretamente de los acuerdos que se firmaron ayer, de los compromisos, mejor dicho, de las promesas que se hicieron ayer, de las cuales participó Uruguay activamente, en cuanto al tema de las emisiones de gas metano, bueno, lo decía Leo recién, o sea, nosotros tenemos una vinculación con eso por la producción ganadera que tenemos en el país, si bien obviamente no es en los niveles tan importantes que sean en otros países, de afectación o de emisión de esos gases, sí puede ser un desafío el tema de disminuir o de revertir completamente la deforestación para nuestro país, donde si bien no hay tal indiscriminada, sí habría que aumentar las áreas protegidas, ¿no? ¿Cómo lo vieron eso ustedes al participar de este compromiso? Lo vimos como una buena señal, sin duda. En el tema este de la deforestación, creo que casi todos los países adherimos, nadie se va a poner en contra de eso, al contrario, sabemos que el tema de los bosques son los grandes sumideros de carbono, y justamente si nosotros buscamos mitigar un poco el impacto, sobre todo con el impacto del CO2, evidentemente la mejor forma es apoyar lo que es la forestación y apoyar justamente a que el efecto sea lo menos impactante posible, ¿no? ¿Uruguay tiene las condiciones para hacer frente a este compromiso? Sí, claro. O sea, en realidad ya se viene trabajando con el tema de deforestación. Uruguay tiene varios planes, tiene una dirección, dentro del Ministerio de Ambiente, nuevo Ministerio de Ambiente, tiene una dirección que es la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que justamente tiene una gran pierna que es el trabajo con el MEGAP, con el tema de justamente trabajar con el bosque nativo, con el tema de forestar, de trabajar un poco con el tema de luchar contra la clericia, que es una planta exótica invasora, que justamente lo que hace es matarle al bosque nativo. Y bueno, y ahora también con el nuevo Ministerio de Ambiente, uno de los compromisos que hay es justamente trabajar más en los temas de recuperar los bosques nativos, sin duda. Este es un compromiso para 2030 a nivel internacional, ¿no? Hay países como Colombia, por ejemplo, que ya su presidente Duque ayer anunciaba que para el año que viene ya planea que el 30% del territorio colombiano sea área protegida. O sea, en Uruguay la idea es adelantar un poco los plazos también, o se va a ir en concordancia con lo que fue establecido en esta COP26. No, sin duda se iremos en concordancia con lo que se acordó para el 2030. A ver, el tema de áreas protegidas también me ha acompañado en un tema de recursos. Uno tiene que asumir los compromisos, o el país tiene que asumir compromisos en línea justamente con los acuerdos económicos, las posibilidades que tiene cada país, sin duda. Natali, hoy el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aparece en la diaria diciendo que Uruguay en realidad era a priori un poco reacio a firmar los compromisos que se suscribieron ayer, en particular el vinculado a los gases de efecto invernadero, que se estaba trabajando en una posición conjunta con Argentina y Brasil, que también iban a no firmarlo, por lo menos no firmarlo ya, y sin embargo se terminaron dando vueltas sobre el final. ¿Qué fue lo que pasó y por qué Uruguay era reacio a firmar estos acuerdos? El acuerdo este con el tema de Global Metano, en realidad se venía trabajando hace casi un mes y medio, o sea, no es algo que surgió acá en la COP y acá en la COP se resolvió. Esto se viene conversando hace casi un mes y medio, justamente con la Embajada de Estados Unidos y mismo con delegados de Estados Unidos, cuando vinieron con la propuesta del Ministerio de Ambiente a través de Cancillería para que Uruguay adhiriera a esta alianza. Obviamente que uno de los primeros que hizo fue quedarse con el título, y bueno, obviamente que en un principio habíamos visto que esta tonalidad no podía ser compatible, o sea, ni con nosotros ni con nadie de la región, por un tema de que obviamente la economía nuestra se basa en la producción agroecológica. Y bueno, pero en conversaciones que tuvimos últimamente con Estados Unidos, antes de partir para aquí, para la COP, y algunas que tuvimos ayer y antes ayer también, bueno, en realidad nos mostraron la otra pierna, vamos a decir, de esta alianza, justamente haciendo foco en lo que es, bueno, primero que la alianza no compromete a cada país, porque al principio habían dicho un 30%, pero es un 30% global, eso no estaba aclarado capaz en algún principio en la alianza, al final no se dijeron eso, que era un 30% a nivel global, o sea, no se compromete a cada país con ese tema. La idea también es, no tanto los países como nosotros en desarrollo, sino la idea es justamente alentar a las economías que representan las mayores emisiones de metano a nivel mundial, o sea, el acuerdo lo que hace es poner foco en los grandes emisores. Algunos de los cuales quedaron por fuera del acuerdo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Pero a ver, no quiere decir que no se adhieran, a veces pasa que no se adhieran ahora, pero más adelante sí. Puede pasar también, a veces la idea es aprovechar justamente la estancia de la COP para hacer el anuncio, pero bueno, hay países que pueden decir que no lo quieren hacer ahora y lo quieren pensar, o bueno, ha pasado. Ahora, ¿qué tan optimista se puede hacer respecto a compromisos en ese sentido, que en realidad se fija en una meta global y entonces se diluye la responsabilidad que tiene cada Estado, cada país para llegar a esa cifra? No, en realidad, o sea, nosotros como país, o sea, Uruguay como país en desarrollo, nosotros lo vimos como una oportunidad para implementar medidas de reducción de metano con el tema de la incorporación de lo que son las tecnologías, nuevas prácticas, tecnologías, que justamente lo que hagan es disminuir las emisiones. A nosotros como país, en realidad, es lo que te decía, al final, después de las conversaciones que tuvimos y eso, al final quedamos en que ellos como que optaron por esta línea de que a Uruguay, obviamente, no es la idea que tenga el objetivo de los grandes emisores, pero sí que es una alianza que nos puede ayudar con ese trabajo que se viene haciendo desde el gobierno, también sobre todo desde el Ministerio de Ganadería, de incorporar nuevas tecnologías y eso. Uruguay siempre cuando acompaña los compromisos, se acompaña este tipo de alianzas, o este tipo de estrategias, siempre lo hace con un mensaje que no comprometa nunca la producción de alimentos. En el caso de la deforestación, por ejemplo, países que no están participando ahora de la cumbre, sí firmaron el acuerdo, por ejemplo, Brasil, que además el presidente Bolsonaro ha sido un férreo defensor de la deforestación y también negacionista en su momento del cambio climático y crítico cuando se lo cuestionaba por el tema de la Amazonía. Pero en el caso, por ejemplo, de las emisiones de gases, bueno, ahí sí hay un tema, como estabas mencionando, en el cual falta compromiso de los principales emisores y sobre todo, no solo de metano, sino del CO2, en base a lo que fue el acuerdo de París. Por ejemplo, China y Rusia, que no están participando de la cumbre activamente, fueron cuestionados duramente por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer. Eso a nivel de la COP26, ¿cómo se está...? O sea, la participación... Uruguay, ustedes que están allí percibiendo todo lo que está ocurriendo, ¿cómo se vive que los principales emisores de gases no estén participando de la COP26? No, sin duda que es una señal no muy buena, porque en realidad uno de los que... Evidentemente, todo lo que esperamos es que, obstruzamente, de los grandes emisores, sean los que sean los primeros en decir vamos a colaborar para tratar de revertir la situación del cambio climático. Pero bueno, también es una de las claves, o sea, uno de los temas también importantes es el tema de Estados Unidos. O sea, tener a Estados Unidos también nuevamente dentro del Acuerdo de París también es una buena señal. Entonces, como que... No digo que una cosa compensa a la otra, pero bueno, todavía falta mucho igual. Recién estamos en el tercer día de COP26, son 14, así que esperemos a ver cómo se va a seguir definiendo, tal vez haya alguna vuelta. La semana que viene es justamente el segmento de alto nivel, donde justamente las cosas que no se acuerdan, o los temas que no se acuerdan en esta primera semana, se tratan de solucionar en la segunda semana, justamente con la presencia de los ministros y los altos jerarcas de los organismos nacionales. Así que bueno, tal vez la semana que viene subja algo. El compromiso firmado incluye los mecanismos de ayuda financiera de los países desarrollados a los países subdesarrollados para que puedan implementar estas reducciones? Claro, hay un compromiso de Estados Unidos de 300 millones de dólares para apoyar justamente a los países en desarrollo, o sea, a todos en realidad, pero también a los países en desarrollo para llegar a bajar el metano. A ver, no es un compromiso tampoco a corto plazo, no es un compromiso que digamos no se puede, no tiene ninguna vinculación con el tema de la amenaza a la producción. Es algo que nosotros también dejamos muy claro a Estados Unidos, en un momento cuando lo conversamos, con Cancillería también y con gente también del Ministerio, que bueno, que nosotros le planteamos justamente cuál era la visión de Uruguay con el tema de la producción ganadera, que justamente tiene una tendencia a aumentar, pero no quita que nosotros no estemos comprometidos con el tema de bajar las emisiones, pero bueno, bajo otros mecanismos que los hay, con el tema transferencia de tecnología y capacidades, podamos lograr poder aportar a ese 30% que ellos proponen. Ahora, hay organizaciones como Greenpeace que ayer ya cuestionaron sobre todo el acuerdo de deforestación, que fue el primero que se anunció ayer, porque señalan que es como una carta libre, una vía libre para otra década de destrucción de los bosques y de tala irregular, porque no es un compromiso vinculante. ¿Ustedes cómo ven esto? Sí, todas las alianzas en realidad no son vinculantes. Para eso están las contribuciones determinadas a nivel nacional. Uruguay, o sea, Uruguay, digo, los países, justamente una de las herramientas que tiene el Acuerdo de París son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son justamente una lista de objetivos y metas que tiene cada país, que debe cumplir cada cinco años, y una tiene que ser más ambiciosa que la otra. O sea, un país se puede adherir a la alianza, una alianza que no es vinculante, pero lo que sí es vinculante y lo que sí tiene que comprometer es su contribución determinada cada cinco años, que es justamente la que luego se reporta ante la Convención, ante el Acuerdo de París. Uruguay, por ejemplo, tiene su contribución determinada, la primera que la presentó en 2017, y ahora tenemos la próxima ANS, que la vamos a presentar en el año 2022, la vamos a empezar a trabajar ahora después de la COP, y para fines de 2022 la estaríamos presentando en esta segunda ANS, que justamente tiene que ser más ambiciosa que la del 2017. Pero bueno, esas son las herramientas de compromiso vinculante que tiene cada país. A veces los compromisos no tienen por qué, las alianzas, los compromisos no tienen por qué acompañar las contribuciones determinadas. O sea, acá el vinculante y el compromiso y los ojos de los países a otros países se miran a través de sus contribuciones determinadas. Bien. ¿Las contribuciones financieras van a ser solo Estados Unidos o Europa también va a poner su dinero? Sí, Europa también, sí. Son como 12 países, ¿no? Es una alianza entre Estados Unidos con la Unión Europea. Perfecto. Natalí Pareja, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por esa entrevista y suerte en lo que queda de la cumbre. Muchas gracias, ¿eh? Suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los tendremos informados que la pasa el retorno. Perfecto. Gracias. Muy amable, nos vemos. Mucha suerte. Bueno, antes de cerrar, quiero contarles a todos...